Si tenemos 2 partido x menos 1 menos 3 partido x más 1 más 1 partido x cuadrado menos 1, lo primero que se hace, repito, es factorizar los denominadores. Ahora hago el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Y ahora tengo que escribir las 3 fracciones con el mínimo común múltiplo en el denominador. No, abajo tiene que ir todo. Aquí he metido, aquí tenía un 2, aquí había un x menos 1 y he metido un x más 1. Entonces para que sea equivalente tengo que meter en el numerador también x más 1. Aquí hay un 3. Había un x más 1 y hemos metido un x menos 1. Y aquí ya está todo, así que se queda igual. Y una vez hecho eso, con el denominador x menos 1 por x más 1, tienen el mismo denominador y se operan los numeradores. Sería 2 por x más 2. Ahora, ojo cuidado con el menos. Yo, de hecho, estaba escribiéndolo así porque uno de los fallos más comunes es que os da igual que haya un menos delante. Porque tenéis prisa, o algo. Sin embargo, cuando estáis viendo el furbo no tenéis prisa. ¿Para qué termine el partido? Arbitro pita que tengo que estudiar. Eso no, para esto sí hay prisa. 2 por x, 2x. Más 2 por 1, 2. Menos 3 por x, menos 3x. Menos por menos, más. 3 por 1, 3. Y 1. Y quedaría, 2x menos 3x, menos x. 2 más 3, 5 y 1, 6. Ya te voy a sacar lo más grande. 2. 2.